Hablando del Estado Nacional, hay dos conceptos, uno es el de Estado y otro es el de Nación. Una discusión que he tenido habitualmente con mi buen amigo Juan Claudio Ramón es si era posible desnacionalizar el Estado. Yo hace una vez tenía una visión quizá un poco más ingenua en el que pensaba que eso era posible y que era positivo que la vinculación con nuestro Estado fuera una vinculación puramente administrativa dado que ya están consolidados y no necesitan la excusa nacional para justificar su soberanía que es de donde todo procede, es decir, en el siglo XIX se apela al pueblo que se sustituye poco después por nación, en ese caso la nación es el sujeto soberano y el paso del antiguo régimen se da cuando la soberanía pasa del rey al pueblo o la nación. Claro, para justificar esa soberanía uno tenía que apelar a determinadas cosas, a una unión cultural, a un idioma, a unos rasgos étnicos, lingüísticos, todo absolutamente inventado, por supuesto, en todos los países, no solamente en España. España no es el único país que no existía, entre comillas. Es sabido que en el momento de la unificación italiana solamente el 5% de los habitantes de la península italiana hablaban lo que hoy conocemos como italiano. Y eso es, y de ahí proceder a la frase, ya tenemos Italia, ya hemos creado Italia, tenemos que crear italianos. Entonces los ciudadanos nacionales, los sujetos nacionales, se fabrican desde la acción estatal. Es decir, el Estado históricamente precede a la nación y no al revés, como nos quieren hacer creer nuestros amados nacionalistas. Y bueno, lo estamos viendo, por eso ellos, sus administraciones las emplean para la construcción nacional, fundamentalmente. Entonces, bueno, ahí hay dos cuestiones. Yo creo que no podemos prescindir del Estado. Lo siento, Roxana, creo que el Estado sigue siendo... Hay que intentarlo, es decir, no podemos ser menos ambiciosos. En el futuro, igual, pero hay que dar los pasos adecuados. Yo no sé si es deseable.